Hola chicas, miren lo que me acaba de llegar, me acaba de llegar una cámara por tan solo creo que me salió dos dólares, sí, dos dólares miren la cámara, es una cámara bastante antigua, bastante antigua, se llama Miranda Miranda, miren esta cámara súper linda, wow, o sea muy antigua, no sé cuánto tiempo tiene pero se ve que es bastante antigua, por dos dólares, ¿ustedes creen que vale la pena o no? dejen aquí abajito los comentarios, miren, mirenla bien, yo le voy a dar una vueltica ah, miren, vino con esto, miren, tarán, tarán, miren ay, lo mejor de todo es que funciona, funciona, miren, funciona, funciona muy bien y también conseguimos un lente, que también se lo voy a mostrar, déjenme déjenme y lo mejor de todo es que viene con su estuche, es raro, antiguo, miren, este es un lente antiguo tarán, tarán pero funciona, todo lo que tenemos aquí funciona, funciona, esto también costó barato, costó tres dólares, todo lo que conseguimos, lo conseguimos en oferta, así que nos vemos chicas, adiós